Los días más felices son aquellos que nos hacen sabios. Gabriela Mistral. No puedes pasar un solo día en la tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Jane Goodall. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Proceso de admisión. Colegios Concepción 2018. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl Endesa Chile ahora es ENER. ¿Qué es ENER? Una de las empresas de energía más importantes del mundo. Presente en más de 30 países. Con más de 61 millones de usuarios. ¿Y por qué ENER? Porque abrimos la energía a nuevas tecnologías. Cuidando el medio ambiente. Tomo Bocamina, el más grande de Sudamérica. Invitando a vivir un futuro más sostenible. Conectados con la comunidad. Por eso ahora, Endesa Chile es ENER. Continuamos con informaciones. Les contamos que en México fue detenido el comandante Emilio, el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Raúl Julio.